Yo de nombre le conozco mucho. Disculpo mi ignorancia, pero no conozco tus pueblos. Los pobres de los ocho de cuentas para cruces que no conozco el nombre. Ha pasado cincuenta minutos y no me he escuchado ningún pueblo. Yo entrego las cosas y me dique a esta feria por escuchar tus pueblos. Eso es lo que es. Eso significa, si ustedes están de acuerdo, Leo, para que... Por favor. Gracias. Bueno. Siempre hay un poema que supe que se llama Arte Poética, pero que cuando lo escribí no sabía que era una Arte Poética. Siempre, yo nunca he hecho talleres de poesía. Siempre hago conversaciones de Palabra Poética, que es la conversación que hacía en el colegio que mencioné en el campo. y que lo escribí en un tiempo de estaduna cuando decían que... remarcaban que la palabra no sirve para nada, al contrario, era un peligro. Entonces, recordé que había escuchado alguna vez a una profesora que dijo que la poesía, era como una llave que nos permitía abrir puertas que no comunican con todo el mundo, con todos, con todas. Y entonces, yo escribí, y pensando además en esta... en este diablo con el Espíritu y el Corazón que alude a nuestra gente, que todos creemos que en el silencio todos hacemos poesía, porque pensamos poéticamente. sin ese diablo. Entonces, o cuando estamos todos, o cuando vamos en el curso, no sé si en un metro se podrá, pero... a veces creo que es increíble como... se instalan ahí el malabarismo, así. Entonces, bueno, pero esa respuesta la pueden tener ustedes. y escribí un poema que se llama La Llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, le dicen. Y en el bosque los árboles se acaricen con sus raíces azules, y agitan sus ramas el aire, sanglando con pájaros, la cruz del sur. La poesía es el otro susurro de los asesinadores, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía. La poesía es un sujeto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchachas, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que hace y apaga esta melancolía tan personal. el otro suscríbete. ¡Gracias por ver el video!